Simplificando las cosas, llegando con partidos de dos sets, ahora en menos de una hora, seguramente te vimos hoy muy fuerte y así para llegar a la semifinal. Bueno, la verdad hoy fue un día muy interesante donde salí el partido abajo, 2-0, pero yo sabía que era cuestión de tiempo, de empezar a sentirme un poquito en la cancha, a calentar y jugar mi nivel y gracias a Dios, jugué increíble, donde saqué 6-2-6-2. Contento, avanzar a la semifinal y aquí estamos en Quito, día a día, dando la pelea. 2-0, 40-0 abajo, el otro estaba rollando, creo que había dado 11 puntos, tuvo uno nada más, ¿qué pasaba por tu cabeza en ese rato? No, la verdad yo me mantuve positivo, sabía, iba 2-0 igual y como te dice, 40-0 y cuando se puso 40 iguales, aquí quiebro y regreso, empecé a calentar, a sentirme mejor en la cancha y jugué increíble, el nivel subí, el porcentaje de devoluciones dentro de la cancha fueron muy buenos y la verdad que ahí tuve las claves. ¿Y el conocimiento previo de tantos años de haber estado en los challengers en Quito? Sí, sin duda, jugar aquí, algunos torneos como he jugado antes en Quito, sin duda ayuda bastante, más como digo, me siento cómodo, me siento cómodo en casa, la gente me apoya y para mí es súper motivante. Tomás Bellucci, el próximo rival, ¿qué esperas de ese enfrentamiento americano que tendrán acá? Bueno, la verdad que Tomás es un jugador duro, viene jugando buena temporada también, la última vez que jugamos fue en Bogotá, donde yo iba a ser de arriba y terminé ganando porque se retiró, pero espero seguir avanzando día a día, creo que ya falta preparar la hora para el doble, que juego en 40 minutos y preparar el partido para mañana. Gracias chicos. Muchas gracias señores. Gracias. 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 Gracias.